Cada año la Benemérita Universidad de Guadalajara efectuará la renovación del Consejo General Universitario, máximo órgano de esta casa de estudios, compuesto por 186 integrantes, entre los que se incluyen representantes de los estudiantes del nivel medio superior y superior, de los académicos, además del personal administrativo y de los principales directivos universitarios. Además de esto, se elegirán los representantes de los 113 órganos colegiados que conforman la estructura de gobierno de la UDG, como lo son los consejos de centro, de división, de educación media superior y el consejo de escuela. La elección se realizará los días 24 y 25 de septiembre. Sin embargo, el proceso para el registro de las planillas ya comenzó, por lo que se publicaron las convocatorias para que todos los interesados en participar conozcan los requisitos que tienen que cumplir, según indicó el director de la preparatoria número 5, y quien además forma parte de la Comisión Electoral del Consejo General Universitario, José Manuel Jurado Párez. El directivo universitario indicó que una de las metas que se tiene para este año es superar la participación de la comunidad universitaria, tal y como lo detalla a continuación. Las estadísticas son del universo de lectores, el universo de lectores académicos y alumnos, todos son 252 mil 966. El total de votantes de ellos son, esto es la estadística, fueron 118 mil 513, el porcentaje de votación fue del 48.85%. En los alumnos fue el universo de lectores 238 mil, el total de votantes fueron 106 mil y el porcentaje de la votación anterior fue del 54%. Bueno, la perspectiva es que de ahí para arriba, ¿no? Una de las figuras innovadoras que se tendrá para el presente proceso electoral será la de los observadores, cuya participación consistirá en vigilar las dos jornadas en las que se emiten los sufragios para comprobar que existe transparencia e imparcialidad. Los observadores tendrán que ser acreditados antes del 12 de septiembre. Los días en que se desarrolle la votación, ellos no podrán sustituir a las autoridades electorales, tampoco podrán declarar ganador a alguno de los participantes ni deberán hacer proselitismo. Su trabajo únicamente se limitará a, como dice su cargo, observar y entregar un informe a la comisión electoral relativo a cómo vieron la jornada. Sobre el proceso para acreditarlos, José Manuel Jurado Párez dijo lo siguiente. La facultad para acreditarlo ante esta comisión electoral del Consejo General Estadio es, en cuanto a lo que se refiere a los estudiantes, es la Federación de Estudiantes Universitarios, y en cuanto a lo que se refiere a los académicos, es el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La convocatoria completa para el proceso electoral puede ser consultada dentro de la edición de la Gaceta de este 25 de agosto, o en el sitio web de la Universidad de Guadalajara, que es www.udg.mx. Con imágenes de Eduardo Escalona, para Señal Informativa, Aníbal Vivar Galván.